Y tenemos que hablar ahora de Juan Carlos Ruiz, el jugador de balonmano de Legazpi que ha sido visto en compañía de una joven pelirroja. Pero bueno, ¿se puede saber quién es esa tía? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo que yo qué sé? Al jugador se le ha visto muy cerca de esta chica en una actitud muy amistosa, un nuevo amor. Desde luego, no me lo puedo creer. ¿Estará el jugador siendo infiel a su pareja? El jugador se acercó a esta enigmática pelirroja con una intención muy clara. Entregarle el bolso que a la chica se le había caído. Bueno, en realidad no hay nada de nada entre el jugador y esta pelirroja. El jugador vive feliz con su novia. ¿Cómo? Me dicen que ya no. Y tenemos que hablar ahora de Juan Carlos Ruiz, el jugador de balonmano de Legazpi, que ha sido visto en compañía de una joven pelirroja. Pero bueno, ¿se puede saber quién es esa tía? El jugador se acercó a esta enigmática pelirroja con una intención muy clara. No me lo puedo creer. Entregarle el bolso que a la chica se le había caído. Bueno, en realidad no hay nada de nada entre el jugador y esta pelirroja. El jugador vive feliz con su novia.